están en toque de queda. Bueno, a ver, el tema de la guerra en estos momentos pareciera que hubiera, a ver, parece que en un momento en que la guerra parece que pudiera evolucionar a favor de Ucrania, bueno, por supuesto con todas las precauciones del caso, creo que Ucrania está pensando, entiendo por lo que he podido leer en los medios, que podría estar lanzando ya o la inició de alguna manera, una ofensiva hacia el sur, ¿no? Este, y también está resistiendo en el este, entiendo que la ofensiva rusa ha sido bastante controlada, ¿no? Pues sí, y no es el primer día, que sabemos que el plan de Rusia era conquistar Ucrania en unos tres, cuatro días, y fracasaron totalmente, ya estamos en el día 168, y ese ejército treinta veces más grande que ucraniano, se supone que segundo ejército más grande del mundo, no pudo avanzar, no pudo cerrar o completar sus planes, y para nada los objetivos más importantes no podrían lograr. Así que ahora el balance está equilibrado ya casi, porque de parte de Rusia hay muchos más, hay pérdidas de personal como cuarenta y dos ochocientos, cuarenta y dos mil ochocientos personas de soldados oficiales, tanques como tres mil, páginas blindadas, aviones, helicópteros con cuatrocientos, y otra artilería, otra técnica militar, pierde muchísimo, y además es la generación de los soldados preparados modernos, los rusos ya están eliminados, y Rusia está buscando por todas partes lejanas de su territorio, los soldados que todavía no están entrenados, y además no son nada motivados. Y de parte de Ucrania se levantó todo el país, no solamente el ejército que está defendiendo, sino los civiles, se levantaron todos, organizaron grupos de guardia civil, de guardia territorial, y estamos luchando para defender nuestros hogares, nuestras familias, y nuestra tierra. Y no solamente estamos defendiendo Ucrania, sino Europa, sino estamos luchando por el derecho internacional y la seguridad internacional mundial. Y esto entiende todos los países civilizados de todo el mundo, que son socios y estratégicos nosotros, de Ucrania. Y en la ONU, todos los países están apoyando a Ucrania, condenando severamente la agresión rusa, la invasión y ocupación de esas tropas rusas. Y además estamos hablando no solamente de una ofensiva militar, tal cual que debe ser civilizado, pero lo que estaban haciendo los rusos aquí, los soldados en el territorio más cercano a la capital de Ucrania, aquí, cuando estuvieran aquí cerca, pues ellos ni parecieran ni soldados ni seres humanos cuando violaron a los niños y a las niñas al frente de los padres, y a los padres al frente de los niños. Sacaron los dientes, ojos, cortaron orejas, y ya estaban violando a todos con tal cosa que no es nada humano. Efectivamente, hay una investigación internacional, efectivamente, de la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas, que están investigando todas las denuncias de crímenes. Están preguntando todas esas denuncias. Tenemos todas las evidencias, y son decenas de miles, no solamente por parte de Coco, con lo que se refiere al combate entre los militares, sino están violando a los civiles. Pero al mismo tiempo, los rusos no podrían, hasta que con esta actitud no podrían avanzar, y nosotros los obligamos a sacar sus tropos de esos territorios más cercanos a la capital de Ucrania. Y además, están huyendo de esos territorios, y por el momento, solamente están intentando ocupar algunos lugares en el sur del país. Así que, lo que estaban pensando no podían hacer, y cambiaron por eso la perspectiva, ya que entendieron que por territorio, por la tierra, no pueden avanzar, y con todas sus pérdidas, con todos sus bajos, y por eso cambiaron táctica, y comenzaron a lanzar cohetes, misiles, lanzar bombas, para simplemente destruir todo el territorio de Ucrania. Estamos hablando de los objetos civiles, de infraestructura civil, que por sí mismos son los crímenes de la guerra, y crímenes contra la humanidad, que están condenados severamente por toda la comunidad internacional. Lo que están haciendo es, están destruyendo, no solamente los objetos de industria, o algunos importantes militares, sino ya están destruidas totalmente, como 400 escuelas y universidades. 2.500, de los cuales estaban destruidos, pero no completo, podemos recuperarlos, pero 400 ya totalmente destruidos. Sí, quería hacerle, quería hacerle, quería... ...contra los hospitales, contra los hospitales de maternidad, contra los... ...de iglesias. Quería hacerle una pregunta, hay un tema también relacionado con estas cosas, la central nuclear de Zaporía también está generando mucha preocupación. Ustedes me parece haber leído en alguna parte, aunque que habían pedido que Naciones Unidas pudiera visitar esa central, porque efectivamente ahí los rusos han instalado cañones, han instalado equipamiento militar, y eso podría ser muy peligroso, ¿no? Pues estamos totalmente de acuerdo en todo el mundo, porque lo que hace el ejército ruso es una locura, es porque meten ahí sus cañones, su técnica, y además han puesto las minas alrededor de la central nuclear, y dentro de la central nuclear, y están amenazando a todo el mundo con la explosión, porque esta central nuclear es 10 veces más potente que el de Chernobyl. Todos recuerdan de esa tragedia mundial de Chernobyl, y eso, aquel entonces tenía un bloque, un reactor en Chernobyl, y aquí hay seis, cada uno es más potente que otro, que de Chernobyl. Entonces, esas actitudes de Rusia se consideran mundialmente como terrorismo nuclear, y hay que obligar a los rusos a detenerse y sacar a todos sus tropas de ese lugar, porque verdaderamente eso podría ser una tragedia mundial que es la mitad del mundo. Y si fuéramos hablando sobre un ejército disciplinario, tal vez podríamos hablar sobre algunas ideas para amenazar al mundo como VLAV, pero lo que sucede en el ejército ruso, cuando no hay ni disciplina, cuando cualquier persona puede fumar cerca de un tanque de combustible y lanzar a estos como locos y quemar algo, eso puede suceder en cualquier momento. Así que con toda la comunidad internacional tenemos que detenerlos para salvar al mundo. De acuerdo. También quería preguntarle sobre una polítmica que se ha armado en torno a un informe de amnistía internacional, en el que, claro, no acusa a Ucrania de crímenes de la exo-humanidad, pero sí, según ese informe, de haber puesto en riesgo la vía de los civiles por haber instalado cañones y cosas, en fin, en algunas ciudades. Entiendo que una responsable del Ministerio Internacional renunció después de ese informe, en fin, había toda una polémica. Yo sé que había una respuesta muy dura del gobierno ucraniano. ¿Podría usted resumir un poco cuál sería la respuesta de Ucrania frente a ese informe? Pues que, claro, que ellos después de acusar, en hacer cosas estúpidas, pidieron disculpas y todo, pero no se cambió mucho. Ellos cambian la perspectiva cuando acusan a los que, al revés, los que están atacando, los que están ocupando el territorio de otro país, al parecer de esta amnistía internacional, son gente blanca y bonita, y los que están defendiendo su territorio, pues deben defenderlo de alguna manera especial para no herir a los sentimientos de los ocupantes invasores, así como sonaba este reporte. Pero, al fin, sí, ahora entienden que fue un error y que la perspectiva de este mensaje, de este informe, debe ser cambiada. No han puesto nada al revés, pero ya pidieron disculpas. Sí, efectivamente es lo que leí. Otra cosa también es, respecto a América Latina, hay varios gobiernos de América Latina que tienen una actitud ambivalente, vamos a decir así, respecto de la guerra de Rusia contra Ucrania. He leído por ahí que, cuando se produjo la conferencia de Mercosur, no quisieron, creo que fue el presidente de Argentina, me parece, no quiso que el presidente excelente se dirigiera a los participantes de esa reunión. Entiendo que es, digamos, ahí tienen, si bien en general Ucrania recibió el apoyo de una gran cantidad de países, pero en América Latina, me imagino que la cosa, sobre todo en algunos países, es un poco más complicada, ¿no? No, es que todo el mundo está apoyando a Ucrania, igual que a todos los países de América Latina, porque entienden que la paz, es claro que es mejor que la guerra. Cualquier país que provoca la guerra, pues está condenado, está culpado, y eso es cierto. Y todos quieren la paz para la víctima. La única cosa que no era mi opinión, realmente, fue en el marco de Mercosur, porque el organismo es bastante burocratizado y no pasaron por los términos necesarios para arreglar este informe. Pero en todo el mundo, todos los organismos internacionales y todas las plataformas, piden que el presidente Zelensky, pues, da su discurso, sus palabras, su mensaje a todo el mundo, y ya hemos hecho eso con unas centenas de los países, y todos están apoyando a Ucrania, no cabe ninguna duda. Lo que sucede en América Latina y que estamos buscando es aumentar la atención a la problemática, porque a veces creen que en el mundo globalizado, en algún lugar bastante lejano, puede suceder algo que no va a tener buenas consecuencias en otro lado del mundo, pero no es así. Hasta cuando Rusia, por ejemplo, bloqueó la salida de alimentación de los trigo, de granos de trigo, de granos de maíz, desde Ucrania, pues, acá sí comienza el colapso de la alimentación mundial. Y con eso deberíamos luchar duro y hacer negociaciones fuertes, y firmamos al fin el acuerdo entre Ucrania, Rusia, Turquía y la ONU, para que Rusia desbloquee ese corredor para los navíos ucranianos, que entregan esta alimentación, esas toneladas, decenas de toneladas de trigo, de maíz en grano, a los países que lo necesitan y esperan, en África, en Asia y hasta América Latina. Lo que es necesario es saber que Ucrania es el granero de Europa, y no solamente de Europa, está alimentando a mucha gente, y si Rusia bloquea la comida para todo el mundo, entonces los precios en el mercado suben de una vez, y pues hay ese riesgo de colapso alimenticio. Pero gracias a Dios, Ucrania sí cumple con todas sus obligaciones, con sus contratos, y pues seguimos, bajo la lluvia de esos misiles, sembrar y cosechar. Tenemos todo lo necesario para alimentar a la población dentro del país, y también para alimentar a todo el mundo. Sin embargo, me imagino que como hay parte de Ucrania que está, es teatro de guerra, supongo yo que la producción ucraniana se va a resentir, o sea, va a disminuir, me imagino, con esta temporada, ¿no? Está disminuyendo, claro, pues por ejemplo, si estamos hablando de los campos del trigo, del maíz, de muchas culturas más, por ejemplo, 340 miles de hectáreas están quemados por los misiles rusos. Como en general, sumando un millón y medio de hectáreas, están quemados, pero entre ellos, 340 son de los campos de las culturas de alimentación. Pero aún así, Ucrania es tan grande, por cierto, es un país por su territorio más grande de Europa, 603 mil kilómetros cuadrados, con una población de 45 millones de habitantes, siempre fue considerado como el granero de Europa, y hasta la bandera de Ucrania, son dos pistas azul y amarilla que representan el cielo y los campos del trigo. Pues imagínense. Así que sí tenemos todo para alimentar a Europa y a todo el mundo. De acuerdo. ¿En cuánto tiempo cree que, porque ya están, efectivamente, ya están saliendo barcos, ¿no? ¿En cuánto tiempo cree que se pueda, toda esa cantidad enorme, creo que son, no sé si 20 mil toneladas, creo, o no sé cuántas toneladas que están ahí en Ucrania, podrían ya salir, salir hacia el mundo? ¿En cuánto tiempo demorar todo ese...? No, no, eso es muy rápido lo que lo hacen. Cuando abren los puertos, cuando no disparan a los navíos civiles, entonces con esto ya podemos ir tranquilos y un mes ya resolver todo el problema. Pero el chiste es que nunca puedes confiar en los rusos. Por ejemplo, después de firmar ese acuerdo, pues el día siguiente de la madrugada lanzaron cuatro cohetes al puerto de Odessa. Eso una vez más confirma esta sentencia que no se puede confiar en los rusos. Desde inicio, cuando en el año 1991, cuando Ucrania tenía tercera potencial mundial de armas nucleares, nosotros decidimos deshacerse de todo eso y nos convertimos en un luchador muy fuerte de no proliferación nuclear, mostrando al mundo que somos país pacífico y pretendemos hacer negocio y pretendemos vivir tranquilos sin armas y todo. Y con eso los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU firmaron un memorándum de Budapest que garantiza nuestra soberanía, independencia y integridad territorial. Entre esos firmantes es la rusa, que se supone debería defendernos contra cualquier amenaza, pero aprovechó la oportunidad y con primera oportunidad contestó en 2014 en nuestra península Crimea y en alguna parte de las provincias de Donetsk y Lugansk. Y ahora, después de ocho años de una guerra híbrida, decidieron con todo ya comenzar la guerra a toda escala y ahora parece que van a perder esa guerra y seguro que van a perder tarde o temprano, más temprano, porque el equilibrio ya está balanceado entre ejércitos y poderes de ejército ruso y ucraniano, porque Rusia pierde. Ya están eliminados los soldados rusos de esa generación preparada y la técnica rusa ya está quemada y pues ya no pueden ni construir nuevo porque faltan los microelementos electrónicos, los chips y todo, que con las sanciones internacionales no vienen al mercado ruso y ellos no pueden completarlo. Y de parte de Ucrania, al contrario, nosotros recibimos cada vez más apoyo financiero, de un lado y de otro. Por otro lado, apoyo del técnico militar, de los tanques, aviones, helicópteros, máquinas vendadas, complejos de artilería, cañones. Así que con eso, cada vez más, nosotros nos convertimos más fuertes y pues ya en algunos lugares del frente estamos dispuestos y ya estamos haciendo esos contraofensivos. espero que pronto vamos a resolver este tema porque hay que explicar a Rusia que las pérdidas que sufre, que sus bajos no valen. Eso no es necesario. ¿Para qué matar a su gente? El gobierno de Rusia no entiende o el pueblo ruso no entiende para qué matan a su propia gente y para qué mandan a esos jóvenes convirtiéndoles a la carne de cañones. y pues no van a tener posibilidad de ganar de ningún modo. Todo el mundo está apoyando a Ucrania. Estamos dispuestos de defendernos con armas o sin armas hasta la muerte, pero no vamos a rendirnos. Ese es el chiste. Cuando alguna propaganda o desinformación de Rusia dice que ellos son blanquitos y tranquilitos y son una pobre gente que quiere la paz, es cuando vinieron con todo su ejército destruir nuestras ciudades y conquistar territorios, resulta que ellos no pueden lograr sus objetivos y si no salen, si no detienen y salen de ese territorio, serán muertos. Así de fácil. Nosotros no pretendemos conquistar ningún territorio que no pertenece a Ucrania, pero las fronteras establecidas por la ONU y los territorios de Ucrania internacionalmente reconocidos deben ser devueltos a nuestro país. Y la población de los ucranianos que se quedaron ahí bajo la ocupación rusa, pues que sufren tanto y también deben ser liberados. De acuerdo. Muchas gracias, señor Ruz Pinin, creo que ha quedado bastante claro sus explicaciones, pues acá como siempre seguiremos al tanto y esperemos que finalmente se ponga fin a esta guerra y efectivamente Ucrania logre recuperar los territorios que ha perdido. Muchas gracias. Esto no cabe seguro y hasta que los rusos cuando pretenden hacer algunos esos referendos fakes, cuando piden que la población hay de territorios ocupando su bota a favor de la reacción a Rusia bajo fusiles de Kalashnikov. Eso no va a resultar para nada. Muy bien. Muchas gracias, señor Spiri, nuevamente y estaremos, como digo, eventualmente hasta una próxima oportunidad. Gracias. La pregunta del día ¿Quiénes son los Baha'is? Regresamos. Un músico peruano fascinante. Con mucho flow y al estilo afro-peruano. Familia, mi nombre es Daniel Bazán Jr. y es un gustazo estar aquí de nuevo en Sonidos del Mundo. Escucha este ritmo retumba con fuerza y yo te apague.